Arregaron el Handicap, pica cero y salió a la punta el número 1, Lover Truth, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Rayo Call. A medio cuerpo de este por dentro queda el número 3, Russian Rocket a medio cuerpo. Abierto viene avanzando el número 6, Starhold, cierra la marcha a dos cuerpos. El número 2, H. Worthy. En la señal de marcatoria de los mil metros, adelante viene el número 1 con dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Rayo Call. A dos cuerpos de este avanza el número 3, Russian Rocket, a las patas quedó el 6, Starhold, al pescueso se viene arrimando pegadito a los palos. En el número 2, H. Worthy. Están en pleno codo siempre con el número 1, Lover Truth, estiró cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5, Rayo Call. A cuerpo y medio por dentro viene el 2, H. Worthy. Abierto lo hace el 3, Russian Rocket. Están en la recta final y el número 1, Lover Truth intenta una disparada, estiró cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5, Rayo Call. A dos cuerpos y buscando hacia afuera viene el número 2, H. Worthy. Más abierto el 3, Russian Rocket. Faltando ahora 400 metros siempre el número 1, Lover Truth. Tres cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Rayo Call. ¿Qué descuenta? Más abierto viene el número 3, Russian Rocket. Faltando ahora 200 metros para el disco siempre el número 1, Lover Truth. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, Rayo Call. Más abierto el número 3, Russian Rocket. Rocket faltando 50 metros. El número 1, Lover Truth con ventaja sobre el 5, Rayo Call. Van a cruzar el disco 1, Lover Truth. 5, Rayo Call en los dos primeros puestos.